Yo creo que con los años te hace más, te da más ilusión el ayudar. Yo, por ejemplo, ahora el proyecto de Mora, vamos, es que para mí es más importante que el que corra yo. De hecho, yo iba a hacer el campeonato de Europa el año que viene, o sea, este año, porque, bueno, me parecía que era el paso adecuado a hacer un europeo. Aparte, tengo buena relación con los pilotos que hacen europeo. Y yo sé que hasta a mi mujer lo iba a agradecer, porque ella, me imagino como mujer, le gustará más en vez de ir a correr a Extremadura, pues irse a San Remo, no sé. Igual es hasta más atractivo, vamos a decirlo así. Pero yo creo que el proyecto de Mora merece toda mi atención y he supeditado el campeonato de Europa a apoyarlo económicamente y a apoyarlo personalmente, porque me atrae mucho ayudarlo. O sea, yo se lo he dicho el otro día. Estoy más feliz que tú, le digo, porque es muy poco expresivo. O sea, es que para mí es como mi tercer hijo ahora mismo, ¿no? Y entonces estoy muy contento. Yo creo que dando, sé, es muy feliz. Yo no sé, hay mucha gente que tiene mi posición económica y no lo es como lo soy yo en este tipo de actuaciones y yo lo respeto. Pero a mí personalmente me gratifica mucho personalmente el colaborar y ayudar a los proyectos que creo que tengan realmente necesidad de ello. Daniel, un proyecto muy completo que nos gustaría que nos explicaras un poco porque va más allá de lo que es ayudar a un piloto. Realmente es hacer escuela, me refiero con él, porque él va a hacer un campeonato de España de asfalto, va a hacer un campeonato de España de tierra. Ahora, ¿nos puedes explicar un poco el conjunto, el año que le espera a Mora? Bueno, yo he querido con Mora, yo llevo dos años, voy a intentar ser breve el querer ayudarle. Ha sido muy difícil el poder colaborar con él porque él es muy introvertido y nunca se ha expresado conmigo con, no sé, con el arrojo que igual tal vez otro piloto lo debería de haber hecho. Tener la oportunidad de hablar conmigo y saber que yo podía ayudarle y no haber aprovechado, por lo menos en palabra, ese apoyo, yo hace dos años ya quise colaborar con él y no fue posible. Este año yo me desesperé cuando vi que en su entorno la idea era hacer la Copa Puyo. Yo no lo veía, no lo veía. Entonces yo llegó un momento que con todo el respeto del mundo, pues colaboré y hablé con el entorno de él para ayudarle si esa Copa la iban a hacer, pero llegó un momento que me cansé y decidí que tenía que dar un paso hacia adelante y tomar las riendas de la trayectoria deportiva de Mora y así fue. Hablé con él y le dije, mira, yo creo que tú no estás para hacer una Copa Puyo francesa. José Antonio es un piloto que lleva más de cinco años corriendo tierra de asfalto, es un piloto que tiene unas dotes naturales de pilotaje y el que él haya ganado la Copa Puyo, sinceramente, es un mal ejemplo a seguir porque no vas a ganarla el primer año ni el segundo. Entonces yo creo que por tu edad, tienes 26 años, por tu forma de ser, creo que es más conveniente que te centres en España, en España hay pilotos muy mayores de una edad ya 48 o 46 años y yo creo que no hay que menospreciar este campeonato de España. Te vamos a dar todos los medios que pueden ser. Entonces yo creo que Mora Esteño va a tener una oportunidad única, es como un piloto oficial, va a tener un coche nuevo, un coche de última evolución que es el Ford Fiesta Turbo, que es un coche que probablemente dentro de la categoría pueda ser, si no el mejor, uno de los mejores, con lo cual no hay duda de que el coche va a ser el mejor o de los mejores, va a llevar los mejores neumáticos posibles y no va a tener ninguna preocupación más que entrenar y perfeccionar con su copiloto e intentar hacer las mejores carreras. Yo creo que esa disposición muy pocos pilotos la han tenido y que esa oportunidad se le da. Además, le hemos dicho que en tierra no tiene que hacer ningún tipo de victoria especial, tiene que progresar, tenemos que ver que en la tierra progresa, porque empieza de cero, y en el asfalto yo le he pedido que se tome las tres primeras carreras con mucha tranquilidad, es decir, tiene dos carreras en Canarias, después tiene Sierra Morena, el campeonato son 12 carreras, yo creo que pienso que no debería de sumir riesgos hasta ya partir de Ferrol, que entra en un terreno en el que yo creo que le puede favorecer más, y yo creo que necesita dos o tres carreras en asfalto para poder rodar. Sí le he pedido que el campeonato de España de asfalto lo tiene que ganar, yo creo que con 26 años y con la experiencia que tiene de asfalto y con los medios que va a tener, tiene que ganar el campeonato, o sea, tiene que tener ese objetivo, pero le he pedido que lo haga de forma, lógicamente, ponderada y progresiva. Ahora, medios no le va a faltar ninguno, Roberto Méndez, que es el coche, la escudería con la que él va a correr, lo va a hacer por varios motivos, yo a Roberto lo conozco desde hace más de 20 años, yo sé que hay mucha gente que lo critica, mucha gente que lo valora, yo lo único que sé es que es la persona en España que más ha hecho por el automovilismo en el mundo de los radis, porque la manera más barata de correr con un coche alquilado es alquilándoselo a él, no conozco ningún otro alquilador que alquilándole un coche te permita correr con los precios que él tiene hoy en día de coches de carreras, yo creo que eso ya, para mí ya el resto ya me sobra, si después el taller de él esté mejor o menos armado, yo creo que eso es a lo que hay que ceñirse, entonces él tiene un acuerdo con M Sport, es el distribuidor de todos los Ford que vienen a España, y yo creo que lógicamente él tiene que estar bajo su tutela, que además evidentemente Roberto ha sido piloto y es una persona muy experimentada, y además hay una cosa importante, él está en contacto con clientes y con muchos pilotos de distinta clase, con lo cual la progresión de Mora la vamos a ver clara, en Asturias no vamos a tener la duda de si Mora es un buen piloto, porque nadie va a poner en entredicho que ha tenido los medios para que lo pueda hacer, si él no llega a las expectativas que todos los asturianos que nos gusta el automovilismo tenemos puestas depositadas en él, no va a pasar nada, no hay ningún problema, pero que nadie ponga en duda de que se le ha dado la gran oportunidad, porque yo sé que si el año que viene Mora continúa en esa progresión, al año siguiente Mora, y yo me comprometo en estos micrófonos, va a correr con un R5, entonces yo creo que más fácil no lo puede tener, Eso me parece que no hay muchos pilotos, perdón, no creo que haya, Fernando, tú que conoces más que vosotros lo que es, digamos, el automovilismo por abajo, ¿no? ¿Hay algún piloto en España que pueda tener un plan? Yo creo que no. ¿A corto, a corto, medio plazo como el que estamos hablando ahora mismo para Mora? Seguro que no. Cuando hoy, bueno, sabíamos que al final Dani iba a acompañarnos, bueno, Dani nos hablamos de hace muchos años, y si es cierto que yo quería hacer de esa faceta que ya puse un puso en antemano de mecenas del automovilismo, a veces las cosas se reconocen cuando pasan muchos tiempos, y la realidad es que, bien, evidentemente Daniel no va, digamos entre comillas, destapar toda aquella gente que en un momento dado coge un teléfono para pedir ayudas a Daniel, si yo solamente recordar a las que previamente a veces me llamaban a mí para decir que iba a ir a Daniel, son muchísimas, es decir, las posibilidades que ofreció Daniel a muchos pilotos en Asturias están ahí, y que yo creo que ellos mismos las reconocen, y la gente en general sabe de ello, ¿no? Pero bueno, la figura en el sentido, insisto, de Daniel es conocida por todos. Quizá a lo mejor algunos conocen más el tema deportivo, cuando Daniel estaba convirtiendo en coches, y ahora, como volvió otra vez de nuevo, digamos que está ahí ahora en la imagen de todos. Pero yo a veces también me pregunto, yo, Daniel, siempre estuviste muy involucrado, digamos, a categorías medias. Nunca yo conocí, digamos, a veces proyectos de lo que aquí llamamos siempre el desastroso karting. Y lo digo que comentabas que va a ser Roberto Méndez el que va a llevar toda la infraestructura de... Con matices. ¿Llegará un momento en que vosotros seáis autos suficientes con el equipo que... Con todo lo que vais a montar vosotros, la infraestructura que vais a montar vosotros, para poder eso, no solamente ahora tener que hacer lo de los sierras, sino llegar a más? Bueno, yo creo que en principio este año vamos a hacerlo de esta manera. Yo también soy un hombre de palabra. Roberto me está comprando coches, los coches base que está utilizando por los R2, las ocho unidades que está construyendo ahora, me las ha comprado, nos las ha comprado a nosotros. Y yo no quiero hacer competencia a nadie. Yo creo que hay que ser en ese sentido respetuoso. Yo creo que no me voy a meter en los coches actuales. No lo voy a jurar, porque estoy en un medio de comunicación. Creo que no. Yo creo que me voy a seguir centrando en los coches históricos y que tengo que ser consecuente. En este momento en España la mejor manera de poder correr con un Ford en las mejores condiciones es con un coche mantenido por Roberto. Roberto me conoce muy bien y sabe de mis inquietudes y de mis exigencias. Y sabe también de las posibilidades que hay de futuro con el tema de Mora. Entonces yo creo que no vamos a mezclar las cosas. Pero yo creo que con Roberto también se pueden conseguir hacer y crear sinergias. Yo soy un hombre en ese sentido positivo. Es decir, yo creo que ahora tengo una interrelación con él. Pues él también, Roberto, pone de su parte. Porque en este proyecto, Roberto, yo le he implicado, porque él ha intentado durante estos últimos años conseguir esa figura de ese piloto joven que pueda suplir a estos pilotos veteranos. Y no la ha conseguido ni con Pernilla ni con otro chaval. O sea, ha tenido varios intentos. Entonces yo le he contagiado de la fiebre Mora que tenemos aquí en Asturias. Y en este sentido vamos a ver, porque él está también enchufado con el tema de Mora. Con lo cual ya somos dos y en este sentido el chaval si progresa, yo creo que el tándem Roberto-Daniel yo creo que va a mantenerse en el futuro. Pero ya te digo, se van a crear sinergias. No es necesario entrar en el campo de Roberto ni entrar en el campo de otro. Yo no necesito hacer eso. Estoy entrando en un campo en el que en España no tengo ninguna competencia. El tema de Cosworth lo controlo bien, tengo mi equipo. Y yo intento no hacer daño a nadie y que Roberto siga su trabajo. Creo que este año lo tiene claro Mora. He dicho con anterioridad, si progresa. Porque no nos vale de nada que gane. Es decir, no solamente es ganar. Los que estamos aquí tenemos el culo pelado. Sabemos lo que es ganar rallies, sabemos lo que es ser un buen piloto. No tiene nada que ver. Tú puedes ganar carreras, perdón, ganar un campeonato y no ser un piloto top. Yo creo que José Antonio es un piloto top. Yo creo que Mora es un piloto top. Si me gana el campeonato, pero no veo esas actitudes de top, no lo voy a seguir apoyando. Es decir, hay que saber en esta tertulia diferenciar. Además, esta es una tertulia técnica en la que habláis de todo tipo de detalles. Que a mí que me gane el campeonato de España de asfalto no quiere decir que va a correr el año siguiente con un R5. Porque igual lo gana por continuidad, por descartes, por una serie de razones. No, no. Yo tengo que ver que él gana y que tiene esa progresión que todos los asturianos creemos que tienen. Porque si no, yo no digo lo que estoy diciendo de que el año siguiente va a correr con un R5. Porque mi compromiso ya no es solamente económico, es moral. Y yo creo o no creo. Si el chaval está en esa línea de piloto top, yo lo voy a seguir ayudando. Ahora, si es un chaval que me gana un campeonato porque lo gana, porque es mejor que el resto. Pero nada más que eso, no es para mí suficiente. No se trata de sumar puntos. Claro. ¿Y qué es lo que ve Daniel Alonso en Mora ahora? Ahora, por ejemplo, ¿no? Para llevar a cabo esto. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué has descubierto? ¿Qué le brillan los ojos? ¿Qué has visto en las manos? Yo qué sé. Bueno, yo primero lo que le he visto es que es una muy buena persona. Que es muy desinteresado en todos los sentidos porque conmigo demostró que no tenía ningún interés en aprovechar el intento de que yo pudiese colaborar con él. Que es una persona que necesita de nuestra ayuda en conjunto. No solamente de la mía, sino de todo aquel que le pueda ayudar como persona para formarse en todos los sentidos. Porque él se está encontrando totalmente desbordado por todo lo que le está aconteciendo. Entonces yo creo que me siento padre automovilístico de él en el buen sentido de la palabra. Entonces cuando tú recibes y ves que esa persona te escucha y ves que esa persona progresa, pues esa es la satisfacción que tengo con Mora. Mora es como si hubiese sido una persona que es virgen en todos los sentidos y que realmente ves que todo lo que le explicas, todo lo que le dices, lo va absorbiendo. Entonces a mí eso me gratifica mucho, me llena mucho. Entonces yo creo que el atractivo de Mora está en eso, en su humildad. Por supuesto, evidentemente no tiene recursos, es jardinero del Ayuntamiento de Oviedo. Pero todavía el otro día, mirad lo que os voy a decir, vino Roberto a Asturias para conocer a Mora y me dice, Roberto, estuvimos comiendo antes de ver a Mora. Y me dice, oye Daniel, este chaval no tendrá ningún problema para poder ir a correr los rallies, ¿no? Yo, hombre, faltaría más. Hombre, después de lo que le he dicho, bueno, y fuimos a la reunión a las 5 de la tarde, le presento a Mora, este es Mora y tal. Nos sentamos y yo le dije a Roberto, oye, tú dile las cosas como crees que hay que decírselas y tal. Y bueno, le dijo las cosas claras y tal. Y dice, bueno, ¿y vas a tener disponibilidad de tiempo para poder correr los rallies? Y dice, no lo sé. ¿Cómo? Vamos a ver, hombre. Así es. Vamos a ver, un proyecto de estas características, con lo que conlleva económicamente y bueno, y vamos, y de lo que ponemos aquí en juego todos nosotros, que no tienes claro si... No, hombre, yo creo que me van a dejar en el trabajo. Claro, yo tuve que decir, oye, mira, pero bueno, pero bueno, claro, yo... Bueno, dices, es que es tonto. No, no. Es que es Mora. Perdóname, mira, hablabais antes de la modestia, de una forma así un poco... Bueno, es todo bondad y es todo tal, y no sabes si va a correr. Bueno, pues alguien tendrá que hacerle llegar a su trabajo o a sus jefes. Es decir, denle la oportunidad de la vida, porque el automovilismo, con dinero o sin dinero, si no puede salir a correr, pues no sirve absolutamente para nada. Bueno, el atractivo de Mora es que es una persona muy receptiva y muy virgen en todos los sentidos, y yo creo que eso es bueno para todos. Y yo, te digo, yo el domingo estuve hablando con él una hora, mi mujer me decía, eran las nueve de la noche, una y media, me decía, corta, corta. Bueno, no estaba hablando de lo que dices tú de dinero, estaba dándole consejos, intentándole arropar, en el buen sentido de la palabra. No entró a meterme en él. Yo le dije, y lo obligué, le dije, mira Mora, yo lo único que te pido es que por favor, cuando acabe el rally, cuando te duches, cuando estés tranquilo, dediques a una llamada telefónica y me llames. Y me digas lo que te apetezca. Te pido solamente eso. Yo no te voy a llamar, no te voy a perturbar, pero cuando tú acabas el rally, me llames. Tuve que decir eso, porque como él nunca me llama, digo, hombre, a ver si tengo que estar... No, pues hombre, le dije, obligatorio. La única obligación que te pongo es que cuando acabe un rally, no me llames en caliente. No, no, tranquilamente, tú te duchas, relajado, oye, y si no puedes el mismo día por tus compromisos, al día siguiente. Me llamas y me das absolutamente tus sensaciones de esa carrera. Yo voy a recibir, lógicamente, impulsos de otras personas y yo voy a casarlo todo, pero llámame tú, que sea solamente por cortesía. Sí, sí, Daniel, no sé si me va a llamar o no, ya os lo contaré, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que dices tú va más allá del tema económico al tema personal de colaborar con él. Yo le di una serie de consejos también. Yo le eché una bronca muy gorda este verano pasado porque yo veía su Facebook y yo hablaba con periodistas en Madrid y les decía, joder, a este chaval hay que ayudarle y tal. Y un día un periodista muy importante de Madrid, le digo, ¿cómo se llama el chaval? José Manuel Mora y tal. Y me llama el tío, el periodista este en cuestión y me dice, oye, Daniel, es que yo me he metido en el Facebook José Manuel Mora y veo a un chaval con unos vasos de Cuba Libre y en fiestas de noche todo el día. Pero bueno, ¿es el mismo piloto? Digo, no sé, pero ¿cómo? Dice, sí, que parece que está todo el día de fiesta. Entonces, yo hablé con Mora y le dije, mira Mora, en aquel momento yo no le estaba ayudando. Dice, mira Mora, yo no sé qué quieres tú de la vida. Yo sé que tú no fumas, yo sé que tú eres un chaval normal, yo sé que tú no bebes más allá de una copa puntual un día que sales con los amigos, pero eso es lo que se ve en el Facebook. Y si tú quieres en este deporte tener algún tipo de atractivo para algún patrocinador, para lo que sea, tienes que cuidar este tipo de detalles. No puedes ponerte en una romería de pueblo un mes de agosto, que es lo que hace todo el mundo, irse a la romería y cogerse y haces una foto a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, pues eso no se puede hacer. Y yo se lo dije en su día, sin haberle apoyado nada. Mira, me gustó, porque yo se lo dije delante de sus amigos. Y además le dije, mira, ¿y ese que tienes a tu lado? Lo conozco más que a ti. Porque yo, según entro en el Facebook, solamente lo veo a él. Más que a ti. Entonces, ponle remedio. Ponle remedio. Entonces, aquella conversación, yo creo, y estaban todos sus amigotes ahí, apareció en una pequeña prueba que estaba haciendo. Entonces, yo vi que lo que le dije, le llegó. Pues fue más a su favor, ¿no? Porque si yo veo que le digo eso en el verano, y el tío pasa de todo, y empieza a poner esas fotos que ponía con un Cuba Libre, un chaval que encima es un chaval sano y deportista, que curiosamente además, bueno, el otro día, le estoy cogiendo cariño y todo, porque el otro día me dijo que había sido ciclista, que había sido ciclista, que había competido en bicicletas. Bueno, ya chaval, no te me pongas así, que yo ya estoy entregado. Pero bueno, le vamos a reconvertir, vamos, le vamos a volver a... Porque igual, si de esto del coche no sale bien, yo le digo, como lo importante es ser persona, te hago ciclista. Con 26 años estás a tiempo. Pero bueno, a lo que voy, él es receptivo a todo lo que se le dice. Y eso es lo que más me agrada, ¿no? Bueno, rápido, vamos. No, no, te iba a preguntar que inicialmente iba a ser Salva quien lo acompañara al copiloto, después, bueno, habéis hecho ahí un pequeño cambio... Sí, sí, el cambio es muy claro, o sea, yo llego a mi casa, le digo a mi mujer que Salva va a ir con el copiloto, o sea, que mi copiloto va a ir con este chaval. Y me dice, ¿y tú con quién vas a ir? Y le digo, bueno, pues con un chavalín. Dice, vamos a ver, Daniel. Hombre, yo a mi mujer le tengo que hacer caso. Dice, hombre, si vas toda la vida con Belfunces, ¿qué pasa? ¿Que ahora Belfunces va a ir con un chaval y tú te vas a ir con otro chaval? No, 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 tú te quedas con Belfunces y él que progreso con un copiloto que yo creo que hemos acertado. El chico que va a ir con él tenía muy buenas referencias de él. Yo creo que además es conveniente porque la idea de Salvador solamente era estar un año y al año siguiente pasar a un copiloto joven. Yo creo que es mejor ya de mano, ya él tiene que cambiar las notas, tiene que mejorar todo esto. Entonces yo creo que de mano le va a costar un poco más, pero probablemente sea mucho mejor. Aparte de Salvador ya está hablando con su copiloto para darle las instrucciones. Y yo me siento mucho mejor. Yo prefiero que venga conmigo. Es que si no, de histórico se desvirtúa. ¿Vas con un chaval de 20 años? No, hombre. Yo lo dije, dice que claro, un proyecto en el que estudiaba Daniel Alonso y que no estuviese aparezado Salvador Belfunces no podría ser, ¿no? Es imposible, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Gracias. 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 Gracias.